En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío En la radio hay una gallina Y la gallina con el pollito Pío En la radio hay también un gallo Y el reto pon los señal Y la gallina con El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo El pavo blu 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 y el gallo con corojo y la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma es ru, el pavo blu 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 El gallo con corojo y la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato, y el gato mía una paloma, el guabo, el gallo, el cocoroco, la gallina, el pollito tío, el pollito tío En la radio hay también un perro, y el perro guau, el gato mía una paloma, el guabo, el gallo, el cocoroco, la gallina, el pollito tío El pollito tío, el pollito tío, el pollito tío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra, y la cabra me, el perro guau, el gato mía una paloma, el guabo, el guabo, el gallo, el cocoroco, la gallina, el pollito tío El pollito tío, el pollito tío, en la radio hay un cordero, y el pollito tío, la cabra me, el perro guau, el gato mía una paloma, el guabo, el gallo, el cocoroco, la gallina, el pollito tío El pollito tío, el pollito tío, el pollito tío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca me, el cordero, la cabra me, el perro guau, el gato mía una paloma, el guabo, el guabo, el gallo, cocoroco, la gallina, el cocoroco, el pollito tío El pollito tío, el pollito tío, el pollito tío, en la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro, y el toro guau, la vaca me, el perro guau, el gato mía una paloma, el guabo, el guabo, el guabo, el gallo, los cocoroco, la gallina, el pollito tío El pollito tío, el pollito tío, el pollito tío En la radio hay un toro, en la radio hay un toro, y el toro guau, y el toro guau, y el toro guau, y el pollito tío